Cuando yo era niño acostumbraba a morder todo el biberón entero Y yo asustaba a mi mamá fingiéndome muerto ¿Y tú, Frank? ¿Y yo qué? ¿Qué travesuras hacías cuando eras niño? No me acuerdo, creo que, creo que nunca fui niño Entonces debes haber sido un problemón para nacer ¡Pobre de su mamá! ¡Ay, creo que hablamos de más! ¡Frank! ¡Todo era una broma! ¡Ven! ¡Discúlpanos! ¡Ven! ¡Oye, Frank! ¡Regresa! Unos segundos más y terminaré este experimento ¡Shh! ¿No ves que intento concentrarme en esto? ¡Disculpa, papá! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Pero claro! ¿Cómo fue mi nacimiento? Frank, ¿por qué tienes curiosidad de saber de tu nacimiento? ¿Sólo curiosidad? Bueno, tú naciste como todos los niños del mundo Te trajo la cigüeña ¿En verdad? ¡Claro! Y ahora, con permiso, hijo mío, que papá está muy ocupado Parece que tengo problemas con la memoria Toma fósforo, hijo Es bueno para la memoria Papá, disculpa Oh, discúlpame ¿Qué quieres, hijo? Es que quiero recordar mi infancia Pero por más que me esfuerzo, no lo consigo Está bien Llegó la hora de contar toda la verdad Frank, tú nunca fuiste niño Ya naciste grandote ¡Pobre de mi mamá! Frank, tú nunca tuviste una mamá ¿Qué? ¡Fui yo! ¡Fui yo, Frank! ¿Tú me diste a luz, papá? Sí, más o menos Tú fuiste remendado y creado por mí Te cosí pedacito por pedacito Con mucho cariño Cada pedazo de tu cuerpo Perteneció a otras personas ¿Entonces nada de esto soy yo? ¡Claro que sí! Solo que antes no era ¿Yo que creí tu historia De que un lado de nuestro cuerpo Es diferente del otro? ¿Por qué me mentiste? ¡No debías haberlo hecho! ¡Espera! ¡Espera, hijo mío, hijito! ¡Ay, qué rabia! Otro baile del que salgo sin tener novio De seguir así me voy a quedar solterona ¡Ay, disculpa! ¡Guau! ¡Qué hombre más grande y fuerte! Y... Creo que... ¿Te maté? No, así soy Un pedazo de humano remendado, ¿sabes? Solo una colcha de retazos Nada que una buena cirugía no resuelva ¡Guapo! No, no entiendes ¡Yo soy un monstruo! ¡Un monstruo! Estos monstruos son todos iguales Nos entusiasman y luego se van Disculpe, señorita ¿No vio por allí a un muchacho alto verde Y con una cicatriz en el rostro? Soy un monstruo Mi corazón también está hecho pedazos Nada en esta vida vale la pena ¡Frank, hijo mío! Perdón por no haberte contado antes todo Tú no eres un monstruo Eres sensible como nadie Y al final no importa Si cada parte de tu cuerpo Perteneció a otro ¿Cuántas personas normales Quisieran ser tan queridas como tú? Lo importante no son los orígenes Sino lo que somos ahora Pues eso es lo que hará un mejor mañana ¡Ay, papá! ¡Te adoro! Ah, y finalmente un poco de paz Por fin puedo terminar este importantísimo ¡Cartero! ¡Desisto! Vaya, vaya, es carta de Frank Querido papá Gracias a ti Y a mi amada esposa Finalmente descubrí lo que es ser niño Y tú tienes que saber lo que es ser abuelo Un beso de tu hijo que te quiere Ay, este Frank Es lo mejor que he hecho en toda mi vida ¿Vaya? Gracias.